La semana de la Nacional de la Ciencia y la Tecnología es una actividad que está impulsada desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con el objetivo de realizar la divulgación científica de todos los proyectos y las actividades que realizan nuestros investigadores en las distintas universidades. Hay actividades no solo en la sede capital, sino también en las sedes del interior. La participación de los chicos que por naturaleza son inquietos en hacer este tipo de cosas es alta. En este caso, por ejemplo, de exacta, que es el departamento donde estoy yo, hubo 19 propuestas, de todas las propuestas para hacer más de la ciencia, de las distintas áreas que abarcan, las ciencias naturales, la informática, mecatrónica, diseño, básicamente las carreras están representadas. Estamos presentando un proyecto que se llama Aprendizaje Basado en Problemas. Se enseña matemática en lugar de con una clase tradicional, a partir de explicar temas como se hace normalmente en el colegio, se trabaja con las maquetas que los alumnos producen en una materia anterior, de primer año, y ellos recalculan y así van aprendiendo los conceptos que tiene la materia. Es una innovación desde la escuela tradicional, porque acá en realidad lo que nosotros hacemos es que el alumno gestione el conocimiento. Es un taller donde, bueno, está en un ambiente holgado, distendido, enriquece porque hace mirar a la enseñanza de la matemática desde otro enfoque. La idea es un poco acercar qué hacen nuestros investigadores al público en general, a los niveles primarios y a los institutos de formación docente. Uno de los motivos o de los objetivos que tiene también la Semana de la Ciencia es inspirar vocaciones científicas.